El edificio del antiguo hospital militar albergará un desfile de moda a beneficio de la pequeña Gabriela, la única persona diagnosticada en toda España con el síndrome de Hupke-Brendel, una enfermedad rara que provoca un retraso grave del desarrollo psicomotor, cataratas congénitas e incluso bajos niveles de cobre. La iniciativa, que está organizada por Ruth Clemente y Elena Gómez, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. Las entradas para asistir al evento, que dará comienzo a las 5 de la tarde, están disponibles a cambio de un donativo de 5 euros. Además del desfile de moda, la cita contará con actuaciones musicales. La asociación tiene como meta reunir los 50.000 euros que necesita el equipo de investigadores de la Universidad de Murcia, que está realizando diversos estudios en un intento de encontrar una cura que pueda reducir los síntomas y alargar la esperanza de vida de la pequeña.